Sí, el viernes pasado, el viernes 26 de agosto, tuvimos la primera reunión con el ministro Rolando Toledo, que fue muy amable en recibirnos después de una conferencia que dictó acá en la ciudad. Esa reunión se debió al pedido que estamos haciendo, como vos decís, todos los actores de la justicia de la ciudad, trabajadores, magistrados, funcionarios y abogados que circulan todos los días los pasillos de los juzgados. Estamos advirtiendo de que Zaspeña es una ciudad postergada a nivel de infraestructura, edilicia, inversión en nuevos juzgados. Nosotros vemos que se están cayendo los juzgados hace poquito, como pueden advertir en las publicaciones de diarios, que se cayó un pedazo de mampostería a un compañero y por suerte no provocó lesiones graves. Y así como ustedes ven, tenemos algunas estructuras que se nos caen encima, expedientes ya ubicados en el piso, en los baños, en estanterías que se vienen abajo. Bueno, nosotros advirtiendo eso y las pésimas condiciones en que estamos trabajando, nos unimos todos los actores de la justicia para pedir nueva inversión en estructuras de edilicia para la ciudad. Como primer punto solicitamos la reunión con el Ministro Toledo porque necesitamos que se incluya en el presupuesto del Poder Judicial esta construcción que estamos solicitando, estos nuevos juzgados que estamos solicitando. ¿Ustedes tenían ya una propuesta presentada en este sentido? Nosotros, sí, ya desde el año pasado que venimos solicitando formalmente, el año pasado el Superior Tribunal de Justicia había incluido dos juzgados para Zaspeña, que después fue eliminado en el tratamiento del presupuesto general de la provincia en Cámara de Diputados, nos habían dicho que ha pedido del gobernador saliente. Nosotros el viernes solicitamos al Ministro Toledo de que haga las gestiones correspondientes para que se vuelva a incluir esos nuevos edificios para el presupuesto del 2017, o sea, el presupuesto del año que viene. Se comprometió el Ministro Toledo en hacer las gestiones correspondientes, así que, bueno, vamos a pasar a un segundo plano que es solicitar las audiencias correspondientes a los personajes, digamos, políticos de la ciudad, llámese concejales, intendentes y diputados de la provincia, representantes de esta ciudad. Erick, ¿cuál es la propuesta que ustedes presentaron? O sea, ¿cuál es la idea que ustedes tienen como una posible o una solución definitiva para esta cuestión? Mira, nosotros como primer punto pedimos que se construya el edificio en el terreno ubicado en calle 11, acá entre 10 y 8, que se había proyectado en el presupuesto del año anterior. El Ministro Toledo nos advirtió de que, bueno, eso era un primer paso, construir ese edificio para luego remodelar este viejo o tirar este viejo y hacer uno nuevo. Pero eso sería como segundo plano. Pero, bueno, como primer punto, solicitar la construcción de este edificio, como así también la remodelación del juzgado del menor, que también está en pésimas condiciones laborales. Seguramente ustedes van a seguir trabajando en este sentido, ¿no? Como gremio seguimos trabajando tanto en lo salarial, en las cuestiones, por ejemplo, de la equiparación salarial nacional, el tema del enganche de la justicia federal, y también seguimos trabajando en posibilitar a los trabajadores cumplir las tareas diarias en mejores condiciones laborales. Gracias.